Una vez realizada la actualización y validación de las inscripciones en el programa Voto en Casa para los comicios 2023, se registraron 710 personas quienes se acogerán a este mecanismo de sufragio desde sus hogares. Para este efecto, la norma establece tener discapacidad física igual o superior al 75% y que hayan cumplido 50 años de edad. Esta iniciativa de inclusión está vigente desde el año 2012. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti.